El día de hoy vamos a tratar el tema de los derechos ambientales. ¿Sabés qué es los derechos ambientales? ¿No lo recuerdas? ¿Alguien recuerda? ¿Quién no lo recuerda? Muy bien. ¿Derechos ambientales? ¿Qué más? ¿Derechos de la salud? ¿Cómo? ¿Derechos de estar? ¿Cómo se llama bien? ¿Derechos ambientales? ¿Derechos ambientales? ¿Algún derecho ambientales? ¿Derechos ambientales? ¿Derechos ambientales? ¿Cómo? ¿Derechos ambientales? Muy bien. Ahora vamos a ver una poesía sobre el río Rima. Ya, todos se fijan en sus líneas al mismo tiempo. ¿Quién está allá? 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 Gracias por ver el video.